El camino hacia el éxito en el fitness comienza en la mente. No se trata solo de rutinas de ejercicio o dietas. Es la mentalidad la que juega un papel crucial. Pero, ¿cómo influye esto en nuestra motivación fitness? Mentalidad de crecimiento. Si alguna vez has pensado que no estás hecho para el deporte, podrías estar atrapado en una mentalidad fija, creyendo que tus habilidades son inamovibles y que el esfuerzo es inútil. En cambio, adoptar una mentalidad de crecimiento significa ver las habilidades como algo que se puede desarrollar con trabajo duro, aceptar desafíos y aprender de los fracasos. Estudios han demostrado que esta mentalidad no solo mejora la autoeficacia y el autoestima, sino que también incrementa la frecuencia de ejercicio. Para construir una mentalidad de crecimiento, redefine el éxito. Celebra cada paso adelante. Aprende de los contratiempos y nunca te rindas. Atrévete a probar cosas nuevas y acepta retos, saliendo de tu zona de confort. Y por último, encuentra modelos a seguir e inspiración en el éxito de otros, aceptando sus consejos y feedback. Recuerda, el viaje es lo que cuenta y cada pequeño logro es un paso hacia tu meta fitness. Si te ha gustado, no olvides seguirnos y dejar tu like. Nos vemos en el siguiente video.